A propósito de duro, ¿cuán duro va a ser Belgrano a la hora de renovar contratos con Farré y Vegetti, que son las dos prioridades? ¿Lo escucharon a Artime anoche? No, ¿qué dijo? Estuvo en línea de cuatro, escuchá, escuchá. Yo no. Escuchá, escuchá. Yo no. La prioridad de Farré, Pablo, y después comunicar cómo sigue la historia. Perfecto. ¿Porcentaje del plantel tampoco nos podés decir? ¿Un 50? No, no, no me gusta poner números. ¿Es lo más difícil esto, Luis? Sí, es lo más difícil. La decisión es la más difícil. Esta es la más difícil. Porque involucra cuestiones humanas, obviamente, pero también involucra la foto, la foto del campeón, ¿no? Se ha armado, y te lo digo como jugador de fútbol que fui, un grupo espectacular. Donde todos esos, que habrá sido la dirigencia, que habrá sido el cuerpo técnico, todos combinados, se sintieron todos titulares. ¿Sabes lo que cuesta en un equipo de fútbol de 26, 27, 28 jugadores que se crean todos titulares? Por eso Belgrano llegó donde llegó. Bueno, eso dijo Vegetti, Vegetti, sentíme a mí, Artime, anoche, aquí en línea de cuatro, en este mismo estudio, el presidente de Belgrano, bueno, por ahí, con lo que yo decía, contigo veníamos hablando estos días de que, obviamente, que Belgrano va a traer un 9 más allá de Vegetti, ¿no? Porque la realidad es que, además que tiene que traer, vas a competir, yo digo que competís con otra jerarquía de jugadores, ¿no? Ayer Artime en un momento hablaba del scouting este, dice, nosotros sabemos quiénes están a préstamo, quiénes se quedan sin contrato, quiénes ya no pueden volver a renovar préstamo, quiénes tienen opción. Sabemos todo. Artime decía ayer, sabemos absolutamente todo. Tenemos un panorama muy grande, muy amplio de cada jugador que nos interesa en la condición contractual que está en cada lugar. Entonces, como ayer hablábamos, ¿no? Esto era García, el de Ñuble, que le hizo el gol a Boca, el golazo a Boca, que queda libre en diciembre. Cauterucho, que queda libre porque se fue de los IBI. Digo, vos entras a competir a la hora de arreglar tu salario, tus condiciones y todo, con otra jerarquía de delanteros, ¿entiendes? Entonces, no es tan fácil, digamos, para las dos partes, me parece que va a ser una negociación bastante importante. Que ya tenga la intención Belgrano de darle prioridad a Vegetti públicamente, como lo dice Artime, yo decido creerle a Artime, ¿no? En el sentido de que no creo que lo diga para la tribuna. Porque pocas veces un dirigente se la juega y dice, yo quiero que este tipo se quede. Lo que pasa es que para Belgrano, desde lo económico, recién nos decía nuestro colega Sebastián Varga, la diagramación o el formato de los contratos lo lleva a que necesite un montón de plata ahora para mantener la estructura sola. Y después tenés que ir a buscar esos jugadores que cualquiera es carísimo. O sea, el tema económico es muy complicado cuando vos llegas a primera. Pero es mejor que la ve, Luis. En el tema económico, Belgrano. Pero es mejor que la ve. Y Belgrano en el tema económico, Luis. No sé. ¿Cómo que no? Pero los costos de primera son más altos. Pero Belgrano en el tema económico, en el campeonato que acaba de terminar, estuvo por encima del presupuesto de todos. Y calculo que es lo mismo planteado. O sea, compara este Belgrano que acaba de terminar con el Belgrano anterior, el primer Belgrano de Artime realizado, yendo con el scouting a comprar parte de jugadores, con Tessi, con el que quiera nombrar. En este, en este, gastó mucho más que en el torneo anterior. Es cuestión de reemplazar nombre por nombre. En este llegaron un montón de jugadores de primera. Un montón de jugadores de primera llegaron en este. O sea, en este. Compañucci, Compa. Y empezás a repasar, digo, el mismo Pereira, porque más que haya funcionado o no haya funcionado. A eso, el argumento de Artime a eso que plantea Diego fue la fecha que le habían puesto las elecciones en aquel momento, que entraron 45 días tarde en el mercado de paz, el punto tal que Artime dijo ayer, a Susbieles lo teníamos apalabrado, Susbieles se nos fue a Delfín y al año siguiente vino. Pero, en realidad, los jugadores que vinieron este año, venían el año anterior. O sea, Belgrano perdió un año por las elecciones, dijo Artime. Recordemos que las elecciones las pusieron en esa fecha. Pero por las elecciones lo trajo a Tessi, Riqui. Nombraste a Compañucci. Y capaz que le quedó libre. Pero vos te enojás conmigo. Yo estoy diciendo que es Artime. No, estoy respondiendo a lo que dijo Artime y se lo diría en la cara de él. Bueno, diceselo. Sí, pero si no lo tengo acá, si no se lo diría a él. Si me dice eso, yo le pregunto que a Tessisa llegó, yo se lo preguntaría directamente. A Tessisa le compraron parte del pase. No es que llegó libre, que estaba... Fueron a comprarlo porque el scouting de Belgrano le arrofeó el torneo anterior. Ni por la elección, le arrofeó a jugadores que contrataron. De hecho, muchos no están de ese scouting. Con Pañucci, Comba y Gésar, para que se queden, Belgrano tiene que invertir un millón de dólares. Claro. Tres jugadores que no son, digamos... ¿Qué dijiste? Compañucci, Gésar y Comba. 250 Compañucci, 450 Comba y el resto es lo de Gésar. Y ahí tenés que priorizar el mal menor. Es así. ¿Cuál sería? No me da eso. Yo en ese punto me pongo en el... Ah, vos decís no dejarlos a todos, que alguno se vaya. Yo en ese punto me pongo en que veo en el mercado de pase que tengo. Si yo salgo a buscar en esto que dice Artime, que nosotros tenemos analizado absolutamente todo, bueno, en ese análisis de todo, che, este me viene gratis porque está libre, porque no tengo que pagar préstamos. Por eso te dije lo de García y lo de Cauterucho. Hay muchos jugadores que pueden renovar préstamos. Hay muchos jugadores que no, por más que queden libres del contrato. Hay otros que ya no. O sea, para explicarle a la gente hay que explicar eso, que vos quedás libre del contrato. Por ejemplo, Vegetti, ¿de quién es el pase? ¿De quién es el pase de Vegetti? De Vegetti. Ahí está. Entonces vos con Vegetti, con él hablas. No tenés que hablar con nadie. Entonces es contrato. No le tenés que pagar nada a nadie. Es contrato a no ser que Vegetti te diga, che, comprame la parte del pase. Comprame la parte del pase. Porque si Newell se sienta con García y le dice, che, nosotros la temporada que viene queremos que sigas, te levantamos el contrato y se acabó el tiempo, vos no podés entrar con García. O sea, Vegetti hoy sería gente libre. Sería así. Bueno, entonces ahí voy. Si Comba vos conseguís en el mercado un extremo por derecha que te puede hacer la BC de Comba y que lo tenés libre, y yo no pago 450 mil dólares ni en pedo. Ahora, si salí a buscar en el mercado y un jugador como Comba te sale 700 mil dólares, o sea, me quedo con Comba. ¿Se entiende? Bueno, no va a ser tan... No es simple desde lo futbolístico solamente. Hay un montón de cuestiones numéricas que me parece, como dijo Luis, es muy complicado todo. Sí, pero lo es para todo, en definitiva. Primero que lo es para cualquier equipo. Y lo otro, que pienso, Belgrano sabía esto hace rato. Vos en un momento, me acuerdo del campeonato, Diego decías, me parece que Belgrano debe ir pensando en el equipo de primera división. Yo creo que Artín me lo dijo, Luis. Ayer Artín me lo dijo. Dice, nosotros esto, nosotros teníamos plan A y plan B. Nosotros teníamos totalmente agramado esto. No es que nos agarre de sorpresa. El plan A era sender, el plan B era quedarnos en la B. Nosotros venimos trabajando para eso. Entonces yo creo que él lo tiene analizado, porque cuando él habla de los préstamos que se tienen que renovar, habla también de este plantel. En este plantel hay un montón que quedan libres, pero que no te sale plata renovarles. Hay un montón que te quedan libres de los 16. Ahí está. Eso es haber planificado, en cierta forma, qué sé yo. Pero, está, Belgrano seguramente lo venía diagramando. Bueno, así que esto por sorpresa no lo toma. Después se pueden equivocar, que vos lo proyectes, los diagramas. No quiere decir que no te vas a equivocar. Después se pueden pifiar en todos los refuerzos. Pero, ¿no lo puede tomar por sorpresa o, viste? De lo que dice Artime, a mí me parece que va a mantener, porque están muy consustanciados con lo que significó el grupo en sí. Lo dijo Artime por uno, lo dijo por dos, lo dijo Vegetti, esto de pensar en Belgrano casi como... Y marca el grupo, marca el grupo. Si bien te tenés que reforzar y mucho, me parece que están muy conformes con muchos de los cuadros. Y después abrió la puerta a todos los que formaron parte de Belgrano en algún momento. Me sorprendió cuando habló, por ejemplo, de Sarabia. Porque en realidad, viste, uno, como digamos que, ¿a quién apunta siempre? A los que juegan medianamente bien, ¿no? Así, Suárez, Vázquez, Celarayán. Pero ayer empezó a nombrar a los jugadores... Es que Sarabia entra, Rigoni entra. Y dijo, habló de Rigoni, habló de Sarabia, habló de Guidara, habló de jugadores que por ahí uno... No es que no lo... Pero no lo... El hinche creo que no se va, por lo loco. Bueno, por Sarabia capaz que sí. Pero por si igual de Guidara. Pero el tipo lo llamó igual. Che, ¿estás bien ahí? ¿Querés? Porque... ¿Cuánto ganás ahí? Y acá te pueden pagar esto. ¿Te sirve? ¿Te gustaría? A Guidara no lo llamaron para volver. Bueno, él dijo... ¿A Guidara? Bueno, te digo lo que... Pero vos me decís las cosas. Yo te digo lo que dijo Artime. Yo te digo una información mía. ¿A Guidara para ver cómo está para volver por el puesto? No. O sea, Sarabia sí te da un salto de calidad. A Guidara no lo consideran que te da un salto de calidad. Yo te digo información. A Rigoni no lo llamaron. A Rigoni se le vence el contrato en tres años. Acaba de firmar un contrato en Estados Unidos. O sea, yo entiendo que alguien dijo. Pero yo te estoy contando la información real. También es lo que dijo que habló con todos. Y que a todos le manifestó. Sí, pero no... De hecho, habló... No, no dijo venir. Habló para ver cómo estaba. Por eso, bueno. Pero también le dijo que cuando quieran volver... Es como con lo de Suárez, que ya se lo dijo. Yo hablé con Matías. O sea, depende del jugador si vuelve o no. Muchas veces te pasa que vos agarras... Ponle, te va a un labur, ¿no? Es decir, che, cuando vos quieres la puerta de acá la tenés abierta. Bueno, una cosa es del dicho al hecho. Y otra cosa es que el tipo te llame. Cuando vos estás en el otro labur y te diga. Che, no te olvides que si en algún momento querés volver podés llamarme. Pero el Luifa no formaba parte cuando esos jugadores estaban en el marido. Pero ahora los llama, digo. ¿Sabés dónde lo veía el Luifa? Casi en el lugar donde estábamos nosotros, en la tribuna. Entonces el Luifa, como presidente, ¿qué tiene que hacer? Llamarlo. Decir, yo soy el nuevo presidente de la grana. Y entonces voy a empezar a tener una relación. ¿O vos creés que tenía relación porque era el Luifa con todo? Pero por supuesto que no. Pero los llama. Podría no llamarlos tranquilamente. Ah, bueno, eso sí comparto. Los llamó a todos, pero no para que vuelvan. No, no, no va. Ah, bueno. No va a armar una selección de exjugadores. Pero yo lo que voy es que el gesto de llamarlos, ¿me entendés? O sea, vos decís, che, yo voy a terminar mi carrera. Vos la vas a terminar si el presidente de turno quiere que la termine. ¿Lo mismo que pasó con Novare? Pregúntale a Riquelme. Pregúntale a Novare. Vos la vas a terminar si querés que Geli se le te dar bien. No, no lo quieres, te fuiste argentino. Aparte que esto sí fue planificado, ¿eh? A nosotros nos dijo Farré acá, en el bajón lógico que tuvo Belgrano con Bruno Zapelli, cuando Matías, que es un enamorado, y esto no es una chance, le gusta mucho cómo juega Zapelli, como a muchísimos cordobeses me incluyo, le dice, che, ¿qué te produce que Zapelli, que juega tan bien, por ahí le tengan tan poca paciencia? Yo les diría que no, porque yo quiero que los jugadores que se van, todos aquellos, y ahí le nombramos inclusive al Mudo Vázquez, que quieran volver, que quieran volver, que se sientan con ganas de volver. Bueno, si quiso volver Novareti, si quiso volver Novareti. Sí, de hecho habló de que puede volver tranquilamente Suárez, lo dijo ayer Artime. ¿Podemos escuchar algo más de lo que dijo, les parece, como disparador? A ver. Dale. El Belgrano de primera va a apuntar a qué, porque también el armado del plantel depende de ese. Consolidarse en primera división. No clasificar copas, nada. Consolidarse en primera división. El otro día en radio con él hablábamos de que el ejemplo de seguir es Tigre. El campeonato. Todavía no sabemos qué tipo de campeonato va a haber, si va a haber de 28, de 30, de 40, como se habla, en algún momento del torneo, los primeros seis meses. ¿Juega a favor o en contra de lo que ustedes pretenden que haya tantos equipos? No. Belgrano tiene que pensar en Belgrano y estar entre esos diez de arriba, que eso va a hacer que Belgrano se consalide en primera división. Bueno, un poco lo que hemos ido manifestando acá permanentemente, sobre todo si se mantienen los promedios, que vos para no evitar el descenso, mínimo una o dos de cada tres temporadas jugás la sudamericana. Por eso dijo él, consolidarse. Como diciéndote, te lleva a jugar a la sudamericana obligadamente. O sea, salvarte del descenso. ¿Cómo está Barraca? ¿Va a la sudamericana? No. ¿No? No. Pero estoy tratando de buscar algún ejemplo. ¿Barraca y cuál es el otro? Tigre, bueno, Tigre. Ya le van a regalar tres penaltitos más para que vaya. Ah, ahora sea. Esperá, no te apuré. No, pero digo de verdad. Vos sumar tanto para salvarte, igual me parece que debe ser menos que los 50 de antes con tantos equipos, ¿no? Sí, lo que pasa es que la consolidación, que yo creo que habla Artime, que habló Fácil, que hablamos, que creo que todos tenemos que pensar en esa consolidación, es a dónde apuntás vos. O sea, ¿qué es consolidar un club en una institución, en donde esté, en la categoría? Para mí lo fundamental es no todas las temporadas tener que salir a buscar 12 a 15 refuerzos. Para mí es lo fundamental. Digo, hasta ayer el logro de esa consolidación, este año tuvo un brusco descenso en esa consolidación. Begrano la tenía hasta que se fueron todos y tuvo que salir, no pudo reacomodarlo, tuvo que salir a buscar un montón de esos jugadores. Porque si no, la consolidación por punto, que siempre no entraron a los dominicanos. No, y las inferiores también. Claro, y consolidar que muchos jugadores te surjan. Eso te puede producirse en la B también, ¿eh? Lo dijo Farré, Farré dice que dentro de todo lo que te da la mínima de quedarte en primera, la competencia cuando vos estás en primera no tiene nada que ver con la competencia de la B nacional. En tal sentido, recién hablábamos de Banfield, de la gente o no de Banfield. ¿Qué lo ha sostenido a Banfield en los últimos años? Las muy buenas ventas que ha hecho. Sí, lo mismo que la Anu, la Anu llegó a jugar Copa Libertadores final por lo mismo. Eso es consolidar un club en primera. Obviamente con el pasado año, pero... Sí, pero en lo que tiene que ver estrictamente con la tabla de posiciones, para mí es ambiguo el mensaje del presidente. Pero no ambiguo sin querer. Ambiguo para mí es a propósito lo que dice. Esto de, que lo marcaba Ricky. El objetivo es sostenernos en primera. Clasificar entre los diez primeros. Bueno, ¿cuál es el objetivo entonces? ¿Jugar Copa? Claro, lo que pasa es que si lo decís sos esclavo de tus palabras, Nery. No, no es lo mismo una cosa que la otra. No, está bien, pero sos esclavo. Si yo me quiero sostener en primera, puedo hacerlo sin jugar Copa. Porque si yo tengo que jugar Copa, yo tengo que hacer una inversión que no es la misma que no jugar Copa. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? ¿Mantenerme en primera o ir a una clasificación por Copa? Eso es lo que debiera establecer. Y después dijo dos cosas muy interesantes, muy importantes. Número uno, tiene que ver con esto de los dos amistosos que necesitan hacer antes del fin de año. Lo dijo así, necesitamos hacer amistosos y no por el rodaje de los jugadores. Sino por algo de darle al socio, porque el socio sigue pagando. El socio, la cuota de octubre y de noviembre, viste, que ya empieza. Che, me doy de baja, en noviembre no la pago, punto. Eso por un lado. Por el otro lado, lo dijo muy claro. Jugamos en Alverdi, pero con Boca y River, vamos a ir al Kemper y lo vamos a llenar. Fue muy claro, basta ya de ese amor. Con Boca y con River, por recaudación se va a ir al Kemper. Pero no le va a dar lugar a los hinchas de Boca y River. No lo dijo, lo dijo, lo vamos a llenar. Y bueno, lo vamos a llenar, si hubiese dicho, le vamos a dar la posibilidad a los hinchas. Con Luis lo hablamos de eso, con Luis lo hablamos del tema ese, alguna vez discutimos del visitante. No, no, se le dijo, lo vamos a llenar. Por eso, lo vamos a llenar, va el Kemper con hincha de Belgrano solamente. Pero va el Kemper, por más que hincha, patalee, todo en Alverdi queremos. Y con Talleres también va a ir al Kemper. No lo dejó claro. Con Talleres yo lo dudo. Y desde mi lugar, para mí es un error que Belgrano vaya con Talleres al Kemper. Desde mi lugar. Porque fue de visitante, ¿sí vos? Porque ahí siempre aparece ese que logró entrar con no sé cómo, que logró aparecer no sé cómo. O vos le abrí, si le abrí, le abrí con visitante a Talleres. Si no, para ir solo al Kemper. ¿Se entiende lo que digo o no? ¿Qué cosa? No entiendo. Si vos jugás con Talleres en el Kemper, si vas solo, ché, sin hincha visitante, siempre algún hincha visitante entra. Siempre hay infiltrado dando vueltas. Y empezamos con esa, ché, ¿dónde estará? ¿dónde no? Y a un hincha... Bueno, pero tenés 60.000 socios, lo mismo con Boquer River, entonces no debería entrar ningún hincha en el Boquer River. No, porque el socio, 60.000 socios tiene que activar después, Ricky. Bueno, sí, bueno. Pero, está bien, pero entonces con Boquer River es lo mismo. Con Boquer River es lo mismo, digamos. Y con Boquer River es lo mismo, sí, considero que es lo mismo. Entonces, ¿por qué con Talleres es una cosa y cómo que con Talleres es otra? Con Talleres es mucho más grave el tema de cómo se analiza dónde está el hincha rival. ¿Está bien? Sí, sí. Está bien, está bien. Lo vivimos en Córdoba, ¿no? Está bien, Diego, está bien, si no te estoy discutiendo eso. Está bien. Bueno, veremos en qué termina, pero se empieza a hablar, ¿no? De todo este tema que me parece que es lindo para el hincha. Al hincha le gusta jugar al PC Fútbol, digo yo. Y ahora, hablamos de verano. No sé que mañana hablemos de cómo se va a armar Talleres para el año que viene, porque también tenemos que pensarlo. Por más que Talleres jueguen a Abu Dhabi, ¿no? Dejá a los que jueguen con Banfield, Talleres. Tiene que armar un plantel para el año que viene, ¿no? Dejá a los que jueguen con Banfield, Talleres, no sé, están exigiendo. Y bueno, pero hay que armar el plantel para el año que viene. El problema es de Fácil ese hasta ahora. Porque Fácil también lo tiene pensado. ¿Cómo lo tiene pensado? Escúchame, Fácil está desde enero que está pensando lo que va a hacer. Fácil desde enero piensa en un Talleres jugando internacional o no? O va a poner la discurso el año que viene, que fue muy pronto que se supo que clasificó a torneo internacional. Es hermoso el tema. No sé, pero lindo para debatirlo. Muchachos, les mando un fuerte abrazo. Yo me despido, pero ojo que Talleres, ¿puede jugar Copa Internacional? Por eso, por eso. Sí, por eso lo planteo. Es más, lo prometo como debate para mañana eso, Luis. Pues yo ya dije acá y hoy me lo confirmó un hincha en la estación de servicio que está en el tropezón. No voy a decirle marca, pero la conoce. Me lo cruzo ahí, que che, jugamos en la cancha. Loco dice, si clasificamos en el Libertador estamos al horno con el torneo, me dice. ¿Nos vamos a ir a la B? Bueno, lo hablamos de eso, lo hablamos mañana. Dale, dale. Te estoy diciéndote lo que me dijo. La URA ahí en Autocity, vayan a buscar un auto, dale. Les mando un abrazo, gracias.